Jesús, mi amor me dijo no temas Jesús me amó me dijo perdona la voz mi serida me dijo olvidar Dios es santo, santo Jesús 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hermanos, cuando tenemos fe, podemos avanzar en nuestros proyectos. Pero si junto a la fe le agregamos nuestra voluntad, podemos avanzar mucho más. Y si junto a la fe y la voluntad hacemos todo con amor, entonces podremos mover montañas. Hermanos, el Señor está con nosotros, pero muchas bendiciones para ustedes. Y que no desmayen en su deseo de seguir a nuestro guía espiritual, el Señor Jesucristo. Dios es santo, santo Jesús, Dios es santo, santo Jesús y al vida. Dios es santo, santo Jesús. Dios es santo, santo Jesús. Dios es santo, santo Jesús y al vida. Dios es santo, santo Jesús y al vida. Dios es santo, santo Jesús. Dios es santo, santo Jesús. Dios es santo, santo Jesús y al vida. Gracias por ver el video.